¡Suscríbete al canal! Hablo del esfuerzo, si es diario, si que asciendo, sigo siendo puro error Huyendo como buenamente puedo del calor Por ella vivo en un invierno intenso y sin amor, marchito y sin temor Con letras poderosas que me asolan y nunca se demoran porque yo Las trato con cariño porque soy pura pasión Las trato como debo, llego y digo adiós, adiós Tal vez crees en mí, si aún vives no lo hagas Tendría más sentido confiar en una bala Tendría más sentido confiar en una vaga ensangrentada Brillo pero es cáncer a la larga Creo que cuando te mueres flotas en la nada, no hay reencuentro Jode y ojalá me equivocara Si pudiera viviría siempre pero el alma Vuela escarmentada lejos porque nada cambia Nunca vas a estar preparado para el viaje Cuando llegue ella te arrebatará el instante Corre pero acepta el destino asfixiante Todos le concederemos algún día el baile Nunca vas a estar preparado para el viaje Cuando ella llega te arrebata el instante Corre pero acepta que termine el combate Todos te daremos algún día a su baile A su baile A su baile Hoy intento amar a mi enemigo Como Mateo soy y como Mateo dijo Como hijo de Dios, como recaudador de impuestos de mí mismo A los que me he visto apagar con mi sudor El sudor del Víctor Que dice a todos los que me señalan bienvenidos Por enseñarme aparte de señalarme Hacen que me arme de valor Estar seguro ante un raptor Que calme el dolor de las heridas producidas por Cianuro Vivir en felicidad sin necesidad de ataraxia de Picuro Antes de que llegue el baile Que concederé seguro y al que llegaré desnudo Nunca vas a estar preparado para el viaje Cuando llegue ella te arrebatará el instante Corre pero acepta el destino asfixiante Todos le concederemos algún día el baile Nunca vas a estar preparado para el viaje Cuando ella llega te arrebata el instante Corre pero acepta que termine el combate Todos te daremos algún día a su baile Con un palo santo Aquí preparando Para el viaje En oxigeo ALC Y Billy Cabin Lo Preparado para el baile ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!